Hizo el planteamiento que para el mes de enero, para ser exactos el 25 de enero, los trabajadores no aceptamos esta propuesta, puesto que a nosotros se nos pagaba antes del 15 de diciembre las medidas de fin de año. Posteriormente fueron aplazando las fechas hasta el 25 de diciembre. Y ahora seguimos con la postura de que nos paguen el mes de diciembre, porque es un dinero que ya está en vales de despensa y que lo tiene la autoridad de salud y no se pone en acuerdo junto con el gobierno del estado. Nosotros como hospital siempre hemos tenido el cuidado de no desatender. Las urgencias son urgencias, los pacientes COVID siguen llegando y nosotros vamos a mantenernos con nuestro movimiento cuidando las formas en la atención del paciente porque no podemos perjudicar al paciente.